Muy buenas tardes. Ser futbolista profesional es un sueño que muchos tienen pero que poco logran. Aquí en el área de la Bahía hay un muchachito que ya está bastante cerca de conseguirlo y está haciendo olas no solo en Estados Unidos, sino también en México. Les presento a Cruz Medina. Sus buenas actuaciones le valieron a Cruz el premio mejor jugador en los Playoffs en el torneo MLS Next, una experiencia que para Cruz fue muy enriquecedora. El jovencito del área de la Bahía creció en una familia pegada al fútbol y ahí encontró su pasión. Su amor por el fútbol lo llevó a equipos formadores del área de la Bahía como el Bay City y los San Francisco Glens que según Cruz fueron cruciales en su desarrollo. Fue una gran experiencia abriendo mis ojos al nivel académico y ser capaz de competir con mejores equipos y más fortes. Vean su talento, Medina se ganó un lugar con los San José Airquakes, donde sueña con algún día llegar al primer equipo. Es decir, sería un rato y rato jugar con el primer equipo. Solo veo a mí mismo trabajando en la academia y, espero, firmar un contrato profesional para ir a la escuela. Pero por supuesto, todo esto no lo ha logrado solo. Mis padres y mi hermano me apoyan 100% y no hay nada más que pude pedirle. Mi padre me ayuda a entrenar, mi hermano me ayuda a entrenar, mi mamá me ayuda a practicar, sin ella eso no sería posible. Medina son las joyas del fútbol de desarrollo en los Estados Unidos y por eso tanto México como su país natal ya le echaron un ojo para llegar a la elección. Una decisión que para Cruz no será nada fácil. Bueno, la selección vendrá después, hay que ir paso a pasito, así que la mejor de la suerte es para Cruz en lo que resta de su carrera y ojalá lo veamos pronto jugando en el Paypal Park con los San José Airquakes. Hasta aquí Los Deportes, nos vemos en una pausa y ya regresamos. Gracias. Gracias.